¡Gracias! una de las cosas que estudió Galileo muy en un principio cuando entró a la universidad Pisa de hecho Galileo entre los metriscopales a la universidad y se hizo para estudiar medicina o teología ya que ni una niña afortunadamente para alguien de la humanidad a veces le gustaban más las matemáticas si era un nerd era un nerd bien y una de las cosas que le llamó la atención fue esto el péndulo esta tiene aproximadamente un metro y le puse un globito con alguien es el curso de los globos bastante impuesto lobo que tiene un cordero de la misma noticia y tiene un poco más alto vamos a comparar sus movimientos tendulares u oscilaciones también se sacan vamos a ponerlo por delante tratando de que no colisione y a la misma no tu el foco le disto un par de ayudantes a ver dos voluntarios voluntarios de de veras o yo los indico a ver ya vienen por allá uno y vienen por acá uno aquí y otro acá bien yendo hacia allá para que puedan poner las manos porque la idea es que se nos va a dar lo voy a poner un poco aunque está en la misma altura ok poco separado hasta un poco un paso a la derecha ok voy a dejarlos a soltarlos el momento cierto ya vimos la conservación del momento y vimos que se va disertando la energía pero vamos el tiempo que trata de ir y de besar cada uno es diferente no fue algo que observó el video sin importar la masa del péndulo todos los péndulos parecían no se caer igual vamos a ver algo con este es el más pequeño dentro de aquí manténlo acá ahora vamos a invertirlo soltarlo y no aplazo ¿cuál es la diferencia? la longitud del péndulo no la masa vamos a ver ya que este video ha subido lo puedan ustedes bajar y puedan medir más o menos el tiempo que tardaba cada uno cuando el péndulo era largo cuando el péndulo era largo por participar y ayudar el nombre de la ciencia lo que vemos es que hay un movimiento hay un cambio de posición bueno vamos a decir que podríamos considerar el horizontal entre este punto cierto que hace esto vemos que se regresa y va al otro lado y vemos que la distancia entre esto y esto entre este punto y este punto esta ruta tarda o está relacionado por una un intervalo de tiempo una p es decir podríamos de aquí derivar una l entre t o sea una rapidez digamos vimos que esta rapidez depende de qué depende de otra longitud ya no la longitud que separa los dos puntos de máxima distancia entre una posición y otra del péndulo sino la longitud vamos a decir perpendicular a esta distancia de separación inicial y final del péndulo vamos a llamarla esta n subíndice p n subíndice p que sea la longitud del péndulo depende de la entonces entonces el tiempo que tarda en ir de x1 a x2 es la longitud l depende de no esta longitud sino depende de la longitud perpendicular de la longitud del péndulo vimos que cuando la longitud del péndulo es grande el tiempo es mayor que cuando la longitud del péndulo es pequeña ¿correcto? entonces también sería el tiempo que tarda el tiempo la longitud del péndulo grande del péndulo vamos a cambiar aquí los símbolos péndulo grande pg péndulo ¿cómo le llamamos? péntulo largo péntulo corto el p el t de l p l es mayor que p de l p c nosotros nos entendemos que no importa el tiempo que tarda o el intervalo que tarda tiempo o intervalo y se le pongo otro nombre el péndulo estuvo pendulando no la palabra correcta sería oscilando el tiempo de oscilación el tiempo de oscilación está en función de la longitud del péndulo a mayor longitud de hecho es proporcional a mayor longitud del péndulo mayor el tiempo o el intervalo de oscilación simplemente podemos poner que son directamente proporcionales no son inversamente proporcionales ahora este tiempo es la relación de número de veces que voy y vengo el número de oscilaciones este tiene un nombre que se llama frecuencia y se define como el número de oscilaciones por unidad de tiempo ¿cuál es? el segundo entonces quien definió esto fue un señor de apellido Hertz y él decía que un movimiento oscilatorio por segundo sea la misma una oscilación por segundo es un Hertz así es ahora hay diferentes tipos de oscilaciones en este caso por el péndulo pero si pudiéramos ver el sonido si pudiéramos ver qué produce ese sonido y cómo lo produce con silencio podríamos tal vez relacionarlo con el amundicionado este es un platillo no muy fino de batería hecho por su placa lo reemplazaron en el caso por un masquino entonces ahí van a tirar no, no, no tienes material para que esto pueda servir en una fiesta hay diferentes formas podemos para animar la fiesta hacerla chingito o mejor hacemos en lugar de ser ridículo hacemos música y cómo hacemos para que esto haga música se le golpea a ver voy a hacer música no hace que empiece a moverse muévete estamos haciendo música ¿vaigüen? no hay de movimientos yo puedo hacer que se mueva de arriba para abajo una vez por segundo uno dos tres cuatro carbón y la música carbón y la fiesta mejor vámonos o puedo hacer que se mueva más rápido deberé meterle más energía al sistema bueno absolutamente han inventado dispositivos introductores de energía a los sistemas platillistas ven ven lo que le sucedió vale no si lo vemos con detenimiento está subiendo y bajando muy rápido ahora tengo aquí el otro con el que estaba haciendo la película de la china lo voy a reemplazar por esto que estaba con el cabo porque son de diferente diámetro o radio o la longitud del centro a la orilla que estaba subiendo y bajando estaba oscilando cuál oscilará más rápido probablemente el pequeño efectivamente de hecho simplemente si lo hago yo así frente a ustedes necesito meterle más energía a este para que oscille la misma frecuencia diría que es el grande voy a colocar aquí este la mejor manera es que yo respeta un poco su libertad en movimiento para que se vea suene mejor ¿cómo es el sonido de este espectáculo? a ver dos voluntarios van a detenerlo no lo voy a muy fuerte van a detenerlo con un dedo con un dedo con un dedo con un dedo voluntario otra vez los voluntarios ya saben que ustedes son los voluntarios es una orden es una orden que sean voluntarios con el pulgar aquí tú que estás más grandote entonces me viene grandote tú que estás más pequeño son iguales son iguales iguales es un poco es un poco más pálido este es un poco más amarillo es un poco más rojo lo que estoy deduciendo es que son de manera que yo supuse que eran materiales iguales voy a en la próxima clase traer otros tratillos que son exactamente en mi material porque lo que debería estar estudiando es algo que voy a mostrar con otro instrumento traigo aquí traigo aquí un teclado de los teclados programables que se le puede poner diferente instrumento por ejemplo el natural es el piano suena como piano o puedo programarlo para que suene diferente de hecho lo voy a poner para que suene como guitarra porque traigo por otro lado unos sonidos grabados de guitarras se supone que esto debía sonar como guitarra ¿me equivoqué de programa? no, sí me equivoqué 29 aquí está ok ok las cuerdas de las guitarras ¿en qué varían? en el grosor a veces para el grosor se varía el material hay otro instrumento que parece guitarra pero no lo es a los acústicos más antiguos acá en mi tierra le decían toroloche ¿ya me dieron esa palabra? sí ¿cuál es el toroloche? la guitarra bajo el guitarrón le dicen también guitarrón o toroloche entonces el nombre musical más afogado sería guitarra bajo ¿por qué bajo? ¿por qué? ¿qué diferencia entre esta nota? y esta esta sería un bajo y sería una nota alta una nota baja y una nota alta en el caso de la guitarra tiene seis cuerdas que cuando yo las golpeo las perturbo empiezan a oscilar ¿sí? y la diferencia en la en la que en la que oscilan porque no todas oscilan igual va a provocar que suenen diferentes las seis cuerdas de la guitarra en su oscilación natural es decir sin hacerles nada más que colocarlas como dicen los médicos los músicos afinarlas tienen sonidos específicos únicos que las distinguen por ejemplo esta está muy bajo el sonido que de la grabación que hice entonces la voy a hacer a sonar la equivalente en el teclado para que a ver si no me equivoco no, sí esa no es no, esta tampoco esta sí suena igual y me voy a ir a la cuerda a la cuerda número seis había sido esta no pasa que yo no sé tocar la guitarra acá está es esta puede haber sido que la guitarra de la que grabé haya estado un poco oscilando un poco diferente no con exactamente la misma frecuencia pero suena muy parecido esto que en música es el tono corresponde precisamente a la frecuencia y no importando cuál sea el instrumento por ejemplo me voy a regresar otra vez a la primera cuerda era esta sí, era esta ¿verdad? a la cuerda número uno la hice si yo cambio el instrumento por ejemplo por el piano suena idéntico no, me equivoqué la frecuencia la frecuencia la frecuencia la frecuencia es la misma pero como un piano no es igual a una guitarra en una guitarra no está la cuerda sola ¿dónde está? está en la guitarra está acompañado por el material de la guitarra y por la forma de la guitarra en el caso del piano sucede lo mismo o el equivalente está acompañada de todo el material que forma al piano incluso si cambiamos a un instrumento diferente porque el piano es un instrumento de cuerdas ¿qué pensaban que era un instrumento de locas? no es un instrumento de cuerdas tiene adentro de la cajota tiene un montón de cuerdas las cuales en lugar de ir a rascarles se hacen sonar se hacen vibrar se hacen oscilar golpeándolos con un arpillo entonces ya sé cómo tocar el piano no no hay una palanca que usando la mecánica clásica golpea el martillo mueve el martillo que golpea la cuerda pero realmente los instrumentos de clavos no existen no los naturales sino que son instrumentos de cuerdas a diferencia de los instrumentos de viento de los cuales hay diferentes materiales los clásicos son de madera y de metal como puede ser una trompeta en la trompeta esta nota suena así la frecuencia es la misma es decir el número de de oscilaciones del aire que sale de ese material es igual lo que varía es cómo cómo está interactuando el aire con el material que produce esa filación en el caso de la guitarra no solamente la cuerda sino todo el instrumento en el caso del piano es la cuerda con todo el instrumento y en el caso de la trompeta es el aire hecho vibrar por la vibración del metal equivalente vamos a decir equivalente no igual al metal del martillo solo que en lugar de que vibre o oscile cuando esté golpeando vibra o oscila porque o 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 Gracias.